Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, mejores jugadas de la comunidad 10 jugadas que nos dejarán sin aliento Y 5 jugadas para reírnos y pasar un buen rato Para que no nos sintamos solos con nuestro fail Que sé que hay muchos de vosotros que sois como yo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar con las mejores jugadas Vamos con el primer clip que dice 4 No Scope Espero que nos hayan seguido, si no me va a dar algo Lo siento porque no tiene audio Está en forest, supongo que bomba plantada Tienen que pararla Y este tío es un hijo de puta ¡Pero con todas las letras! Esta vez, esto cuant... ¿Cuántas veces lo podría intentar? Y no le va a salir ni de coña Es cierto que la gran mayoría estaban cerca Menos el último que como veis Y encima le mete un wallbang moviéndose Madre del amor hermoso Chicos y chicas ¡Scream! 1 para 5 Ahora al parecer tiene más tiempo libre Así que... Bueno, está scremeando un montonazo Vamos a ver lo que hace Con la deagle encima, eh Supongo que sería forzada Porque, bueno, no Es eco No lleva ni chaleco O sea, ese cuarto ha sido muy top Más el 1 para 5 No, no va a plantar la bomba No va a plantar la bomba en notas O sea, yo lo primero que hubiera hecho Es plantar la bomba Y después defenderla desde el 4 O desde Forley, May No sé cómo me las hubiera apañado Entonces supongo que por eso él es profesional Y yo lo Siguiente clip Que se titula Está en alemán No tengo ni puta idea de lo que es ¿Están plantando? ¡No! 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 ¡Serán malos! ¡Y van ganando! ¡Ay, ay, ay! Hay que ver algo Bueno, ya aparezco con la P90 Esto que arranco es Siguiente clip Roca AVP Vamos a verlo Buen clip Que te baja bueno No me he fallado ninguna bala, eh Voy a darle menudo a robar Es bonito, eh Pues yo ya tengo el zafiro Estoy pensando en otro cuchillo Sí, con ese Uuuuuh Hostias Este tío se nota que Hostias, eh Se mueve muy bien el cabrón, eh Muy buen clip Roca Siete clips de Simple 4K Vamos a verlo Y se pone ese arma Troll Yo con ese arma No sé vosotros si habéis probado Pero yo Me como una mierda Vamos a ver lo que hace él Bueno, pues ya lo he dicho Porque el título es poilea Vamos a ver cómo lo hace Pero encima Esto es FPL, ¿no? O sea Está haciendo esto Con los Mejores jugadores de Europa Te despojas Es que Simple está a otro nivel Cómo se pone a trolear Siguiente clip Habría fallado Cada uno de los disparos En una partida competitiva Vale Esto es un mapa de retake Por lo que veo en el chat Vale Vamos a ver qué es lo que pasa Tened en cuenta Que esto Eh Tened en cuenta Disculpad que esto No es una partida competitiva ¿Vale? Tiene hasta lo del informar Lo de la bomba Está bien No Venga Otro no Otro no Yo flipo No es una partida competitiva Pero se saca el puñetero rabo, eh Evidentemente La gente lo que dice Cuando juega en estos En estos servidores Es como que no estás en la tensión De una partida competitiva Por lo tanto Te la suda todo mucho más Juega más agresivo Y te sale este tipo de cosas En fin Scream Backshot Si te salta el back esta semana No te extrañes Compañero Vamos a ver con el siguiente clip De Jason R Que dice Wow Pero él ya está muerto Infinite Va a hacer este clip Mata a dos A tres de vidas Sin chalejo Pues sería un ace Quedan dos Y se suicida Porque dice Me saca el rabo Ya Total La madre que me puto parió Y vamos Con el penúltimo clip En este caso Es una partida Profesional Nico con la USP Vamos a ver lo que hace Mapa de tren O sea Es que Nico es en plan No hace falta Que me cubráis de Bain Tú El que estáis naiv Y tranquilo Que te los mato Yo es como Os hago yo el trabajo Joder Como mola tener un jugador Así en el equipo Tener a simple Tener a Nico Es un seguro de vida Siguiente clip What the hell No sé lo que pasa Pero esto me parece Que es La Final Four De Portugal Supongo que son Los cuatro mejores Equipos de Portugal 9 segundos No No jodas Que ganan el partido Por una faca Bueno en este caso Empatan Hostios que huevos eh Hacer esto En un presencial Creerme que tiene Muchos huevos Hostias No pero era la opción Tenía que rushear Y con el cuchillo Ha salido redondo Joder Me he quedado Sin palabras chicos Pues nada Visto los clips Profesionales Visto los clips Competitivos Ahora es el turno de ver Los fails Y ahora vamos Con los fails Y momentos graciosos De la semana Primer clip Inferno En Bueno repito Porque está en inglés Y yo ya sabéis Que traduciendo Soy la pena El cielo de infierno Se ve bastante Raro Vamos a ver el clip Hostia puta eh Hostia puta eh Parece que les van a absorber Los extraterrestres La puta de oro Esto yo no podría jugar así eh No sé si cambiando de resolución Como hace todo el mundo Bueno a mi me pasa Con las cajas negras No con un cielo Que parece Es una película psicodélica Me cago en 10 7 clips No tiene nombre Así que vamos a darle Disculpad porque no haya sonido En este caso Se pone a ver el inventario En medio de la partida Mata a uno Va A ver No sé qué quiere hacer Vale Quería pedir un time out Y primero ha visto el inventario Se carga a uno Vamos a verlo desrepetido Por si no lo habéis entendido Como veis Mata a uno Después Ahora de repente Quiere quicar a alguien Se equivoca y mata a otro Pues nada chicos Ya sabéis Si queréis matar a gente Investigar Ver el inventario Ver otras cosas Todo menos jugar 7 clips de Flom Huge Whiff No tengo ni puta idea De lo que significa Vale No Se le polla el flom Tiene una risa Yo os digo una cosa Era El 14-14 No sé si yo me hubiera reído tanto Bueno sí Porque la verdad Si no soy yo Siguiente clip Mdl Playoffs Teamkill Atravesando De este De este CT Al que está en Bels Eso ha sido Eso ha sido Lo más Lo más Al lucky Que he visto En mi puta vida Pero como la puede dar Esa bala Tío Increíble Último clip Que es este mundo No se entera Por eso chicos Que tan importante Es tener unos cascos Este lo sé Si está jugando Con los altavoces Si literalmente Está escuchando Los mejores hits Del verano Pero desde luego Jugar no está jugando Porque madre Da por hermoso La que le ha caído En fin Chicos y chicas Aquí ha acabado El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Jugadas increíbles Espero que os hayáis reído Mucho con estos Con estos últimos Clicks graciosos Y si queréis que siga Esta serie Rebete al botón de like Y decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestra jugada favorita Mañana nos vemos Chicos y chicas En un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima